El Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, utilizando las bondades que ofrece el satélite Miranda, realizó un trabajo de interpretación de imágenes satelitales que permitieron la determinación de las coordenadas geográficas de lugares del territorio venezolano próximos a la línea de la frontera con Colombia, encontrando dos laboratorios de procesamientos de pasta base de coca y 16 hectáreas de cultivos de planta de coca, cultivos que se han desplazado a territorio venezolano por el efecto globo o traslado de cultivos ilícitos. Nos encontramos acá en el estado Zulia, específicamente en Santa Bárbara del Zulia, municipio de Colón, para informar a la prensa de la operación Río Tarra 2016. En esta operación, que fue ordenada por el señor ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional general en jefe, Vladimir Padrino López, y que cumplió exitosamente el Comando Nacional Antidrogas al mando del general de brigada Hernández de Acosta, se logró la destrucción de dos laboratorios que estaban en la línea fronteriza del municipio José María Semprún, así como también la destrucción de 5.3 toneladas de pasta de base de coca. Asimismo, la erradicación de unas 176.000 plantas de coca. Este procedimiento o estas operaciones participaron miembros de la Fuerza Armada Nacional, un total de 328 apoyados por medios aéreos y terrestres. La operación fue ordenada por el comandante estratégico operacional denominada Operación Río Tarra 2016, en donde se abordaron tres sectores, ubicados en el eje fronterizo al noreste del río Tarra, municipio Jesús María Semprún, del estado Zulia. En los últimos días hemos estado presentes en la Operación Río Tarra 2016, en donde un contingente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entregado por el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, así como material y equipo necesario para el empleo táctico operativo en la zona, hemos logrado incursionar en tres áreas, acá en el municipio de José María Semprún, ya que con información de inteligencia procesada, con imágenes satelitales, el satélite Miranda, hemos logrado determinar cuáles son los puntos exactos, coordenadas geográficas de la posible ubicación de cultivos ilícitos y por supuesto la posible cercanía a laboratorios clandestinos en los cuales se procesa la pasta base de cocaína y posiblemente de allí se trasladen hacia alguna parte acá del sur del lago. Durante el primer trimestre de este año, ustedes ya han visto las operaciones militares que se han hecho acá en la región, como también las incautaciones en las cuales ha participado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas. Entonces nosotros en ese trabajo conjunto coordinado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, estamos garantizando al pueblo venezolano la seguridad y defensa del Estado venezolano. Estamos cumpliendo con el objetivo estratégico que es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas contemplado en el Plan Nacional Antidrogas 2015-2019. Entonces para nosotros es de suma importancia este tipo de operaciones porque tenemos que garantizar el territorio libre de cultivos ilícitos, ya que como ustedes saben tenemos 2.219 kilómetros de frontera con la hermana República de Colombia. Y en la actualidad, de acuerdo a las estadísticas generales, a nivel nacional se han incautado 22.9 toneladas de diversas drogas en todo el país. Pero es más importante resaltar que de esas 23.9 toneladas, 16.5 toneladas han sido incautadas acá en el Estado de Zulia. Entonces para nosotros, como protectores del Estado venezolano, como garantes de la seguridad y defensa y para garantizarle al pueblo lo que está establecido en nuestras leyes de la República, hemos tomado la decisión de erradicar este tipo de cultivos con la información de inteligencia y con el apoyo y la unidad que existe entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de la Ciudad del Estado y por supuesto los órganos de justicia. La operación se llevó a cabo del 4 al 7 de abril del presente año con la participación de efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los alcaldes bolivarianos, María Malpica, quien es regente de Colón, y Humberto Franca, alcalde de Sucre, junto al delegado del PSUV, Vladimir Labrador, respaldan las acciones, resaltando que el componente militar continúa con la lucha decidida contra el tráfico ilícito de drogas en el país, siguiendo los lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Los que vivimos en la zona sur del lago, somos testigos del gran esfuerzo que se hace y de los grandes decomisos que se han hecho. Esto quiere decir que nuestra Guardia Nacional, nuestro cuerpo de seguridad, están realizando la labor que les corresponde hacer. Lamentablemente es minimizada por los organismos internacionales, nuestros enemigos, todos ustedes saben, el gran imperio, dando una política que realmente no es. Pero nosotros aquí, los que vivimos en este espacio, podemos dar constancia de las actividades en contra de este hecho ilícito que se realiza en plena frontera. El apoyo, el apoyo decidido para el componente Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en particular la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela por el despliegue de labores que viene intensificando y la Oficina Nacional Antidroga para combatir este flagelo como es el tráfico de estupacientes. Por otra parte, aspirar a que en la mayor cantidad de estos municipios se fortalezcan las instalaciones de este componente. En Sucre particularmente estamos trabajando para crear una compañía, un destacamento probablemente para el mes de julio con 245 efectivos que vendrían a fortalecer esa parte del sur del lago a las alturas de la Panamericana porque bueno, como tú sabes el sur del lago es muy extenso, es disperso y cada municipio, indistintamente de que estamos en una misma subregión administrativa tenemos realidades similares pero en algunos casos bastante diferentes. Nosotros estamos más cerca de los Andes, del pie de Monte Andino. Sí, bueno, en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela consciente de la tarea que tenemos y la lucha contra el contrabando, contra las drogas nosotros felicitamos al Comando Antidroga por este gran éxito que acaba de tener de más de 5 toneladas de bases fundamentales para la droga, para la cocaína fundamentalmente y bueno, el desmantelamiento laboratorio pero asimismo, cuando hacemos un balance a nivel del país solo en este año el Comando Antidroga más de 19.5 toneladas ha decomisado durante este año. Nosotros respaldamos esa decisión es la tarea firme de seguir la lucha contra la droga. Y bueno, el compromiso de nuestro gobierno aquí está una vez más es decir, las mentiras que dice el imperio de que Venezuela se presta para el lavado y laboratorio de droga pero nosotros estamos y nuestro gobierno enfrentando firmemente esta decisión y felicitamos de verdad que se siga impulsando esa inmensa tarea que tenemos para combatir a la droga y sobre todo en la zona fronteriza. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos Ana Esther Paz ¡Gracias! ¡Gracias!